Pedir el himno nacional, tranquilo, pero esta imagen es maravillosa, no te voy a equivocar de video, no, pero es que esto sí que fue espectacular, contemplemos, que hay un video meme de esto, no lo has visto, mira que bonito, bueno, las culturas originarias, cuando ocurrían estos fenómenos, sobre todo los azteques y los mayas, le tenían un temor a lo que sucedía con esto, pero lo que estamos viendo ahora es una imagen, pero maravillosa, se ven las lenguas del sol, por detrás. ¡Qué hermoso! Hay varias creencias populares, dígame una, cuando a la gente que estaba embarazada le decían que no tenían que ponerse la mano en ninguna parte, sino que salían las manchas en el cuerpo. ¿Verdad? Pedro Engel decía que los eclipses se encendían, se recogían. Es verdad, qué imagen más variosa, ¿ya el chef que andaba allá? En Dallas, en Dallas y en Mazatlán, que fueron las dos zonas donde mejor se pudo percibir, qué maravilloso. Abaltó 200 kilómetros. ¡Qué maravilloso! La sombra de la sombra, 200 kilómetros. ¡Qué belleza! Y poder apreciarlo con esta tecnología, con estas cámaras de High Definition, maravilloso. Ahora, Iván, ¿cómo este eclipse afecta las mareas, el clima, cómo influye? Mira, lo que pasa, recordemos la eclipse que tuvimos hace un par de años acá en Chile, ¿se acuerdan ustedes? Que pasó más que nada por la serena. La temperatura acá en Santiago, yo estaba con don Mauricio Gustamante acá arriba, en el techo, la temperatura bajó alrededor de 5 o 6 grados cuando se produjo la sombra. Mira. O sea, lo que hay, primero, los animales, muchos animales se desorientan. Sí, pues las aves como que siempre... Claro, porque en el fondo les cae la noche de un viaje. Pero lo fundamental de esto es, más que nada, una baja en cuanto a las temperaturas. Las gallinas se guardan. Se guardan. Se desorientan en general los animales. Ahora uno se pone en la piel de las culturas precolombinas cuando pasaba esto, y hay un acertorfenómeno, una especie de sombras que se generan en el suelo, con razón, digamos, esgrimían lo que esgrimían, sacaban las teorías que habían, ¿ah? Es tremendo. Bueno, y recordemos que todas las culturas no precolombinas solamente, sino que también las primigenias europeas tienen muchas construcciones que tienen que ver justamente con la posición de los astros, con el sol, con la luna, hacían un seguimiento y tenían mucho conocimiento respecto de estos fenómenos. Oye, Yael Chafiquis, nuestra Yael, estaba en Dallas al momento exacto y nos mandó el siguiente registro. Dale play. Estamos en la totalidad de la eclipse, se puede la oscuridad, pero lo más hermoso es lo que podemos ver hacia arriba, hacia el sol, que es un fenómeno único e impresionante. Increíble. ¡Qué grande, Yael! ¡Qué regalo nos mandó! Se fue con todas las familias. Mira, como panorama para ellas, se fue con todas las familias, lo pasaron extraordinario y nos manda este registro desde Dallas, Estados Unidos, que una maravilla. Y eso es lo que yo les decía, los fenómenos colaterales del eclipse. Iván, ¿usted cuál es el fenómeno que más disfruta y dice ya, este lo voy a contemplar? Las tormentas. Ah, ¿en serio? Con rayos, truenos, relámpagos. Oye... Y a ti también, ¿o no? A mí esto me llamó mucho la atención. Ayer tratamos de descifrarlo con el equipo. ¿Qué dientes es esto? ¿Qué es esto? Y son básicamente el paso de la luz, producto del eclipse, con las hojas y genera estas figuras en el suelo. Me pongo en la piel de los aztecas nuevamente. Imagínate, hace miles y miles de años atrás pasaba esto y veían en el suelo, uno pensaba que era una obra maligna, del maligno. Se generan cámaras negras. Finalmente, cuando un rayo de luz pasa por un pequeño espacio, es lo mismo que el principio de la fotografía. Entonces, lo que ves tú ahí es el reflejo invertido de lo que está ocurriendo arriba. Un regalo. ¿Qué querés que te diga el grande Yael? ¿Cuándo vuelve Yael? La próxima semana. ¿Qué me contó? A TVN. Sí, claro. Oye, Mazatlán, Dallas lo hemos dicho, cuatro minutos de eclipse, fue una verdadera maravilla. Un regalo, un canto a la vida. Un canto a la vida. Hay que esperar hasta el 2026 ahora. Exactamente. Y el día jueves vamos a saber con precisión el fin de semana. Sábado y domingo se vienen lluvias. ¿De qué magnitud? Se lo contamos mañana también. Vamos haciendo seguimiento junto a Doni. Que tenga buen día, Doni. Cuídese. Nos vamos a Lampa.